El primer presupuesto de la Unión Europea sin Reino Unido podría ascender a casi 1,28 billones de euros para el periodo entre 2021 y 2027. Así lo propuso el miércoles la Comisión Europea. El respeto al Estado de Derecho es un requisito previo indispensable para la buena gestión financiera y para la efectiva implementación del presupuesto. Por eso es que estamos proponiendo un nuevo mecanismo para proteger al presupuesto de los riesgos financieros asociados con las deficiencias generalizadas del Estado de Derecho. La cifra aumenta respecto al presupuesto actual de poco más de un billón, aunque según Janker, la salida del Reino Unido supone un déficit de 15.000 millones de euros. Los todavía 27 socios de Londres deberán destinar 1,11% de su renta nacional bruta al presupuesto comunitario, frente al 1% en el presupuesto anterior. La propuesta debe obtener el visto bueno unánime de los países del bloque, así como del Parlamento Europeo.